Vaya dos pedazos de chancleta que tiene el paisano. Vaya dos pedazos de chancleta que tiene el paisano. Que en el siringo te espero yo, que no, que si, ay, que si, que no, que yo he venido a encargar al arroz. Prepárame una paella con tropezones pa' treinta y tanto, que vamos a venir a comernos, nada más o menos, a las tres y cuarto. Que no, que si, ay, que si, que no, que en el siringo te espero yo, que no, que si, ay, que si, que no, que yo he venido a encargar al arroz. Que no, que si, ay, que si, que no, que yo he venido a encargar al arroz. Que no, que si, ay, que si, que no, que en el siringo te espero yo, que no, que si, ay, que si, que no, que yo he venido a encargar al arroz. Paleta, paleta. Paleta, paleta. Que veranito más lindo, aquel de los 83 Que veranito más lindo, en el cilindrito yo me enamoré Hoy guardo en mí ese recuerdo, igual que los detrás de usted Quien no ha sentido un amor de verano y de su mano se le escapó Quien no ha sentido un flechazo de pronto y con carita de tonto a la alba se declaró La más guapa letra a la pandilla, la de los ojitos verdes y carita de muñeca La que me tomó todo el verano, borridito de la mano, con pinta de marea Al amparo de un cine de barrio, el primer beso romado que me partió el corazón Aunque haya pasado mucho tiempo y se lo llevara el viento, un romance tan bonito A pesar que ahora hay otra en mi vida, y no está bien que lo diga Nunca he olvidado a la niña Vergil, sin grito Yo comprendo que en Marruecos ya no se pueda vivir Yo entiendo perfectamente que sufra su gente y quiera morir Yo comprendo que en España se les tenga que ayudar Yo entiendo todo y todo lo comprendo, eso es tremendo de soportar Que echamos una crua a nuestra espalda, que salga esto como salga, España lo arreglará Y mientras nosotros le ayudamos, pudiéndose en la ruina, está nuestro marinero Porque ayer en Marruecos lo agradece, volviendo ahora a nuestra gente pecar en los caladeros Nuestros pecadores también sufren, se le han quitado el trabajo, sin darle una solución Eso es lo que somos en España, hijos de que de su historia jamás sacaron provecho Y en el calafón ponemos primero a todos los detraeros A ver si un día defendemos nuestros seres humanos Bueno, 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 bueno Le dí a el chiringuito, yo con mi ignorancia El marisco que tú tienes Es de confianza, no va a ser de confianza Me dijo el gasón, si lleva la misma gamba una semana en el botón Aquí con el sol y con las calores, todos se tropean Los boquerones se secan, la carne se pone fea Un día unos catalanes que vinieron a comer Pidieron estar la rita con maonesa para diez personas Al rato ya las vendan pa' las calzonas Y se estuvieron cagando hasta que llegaron a Barcelona Y fue morsegando a la del viquí Se ha quitado la parte de arriba, se ha quitado la parte de abajo Lleva cuatro trozos contentos, arriba, abajo, al centro, pa' dentro No vea cómo son las niñas Que se ven ahora, se visten todas iguales Lo manda a la moda, las bragas son un hilito Así por detrás, que viene por toda esta parte, se mete abajo Y hay que excusar las conversaciones Que de tontería O yo salgo con Alberto O a mí que me cuenta mía Corriendo a lo de la ropa, en concreto al pantalón Se lo pone tan ceñido, usan aceite pa' deslizarlo El que inventó el pantalón Se grita un sabio Lo vende pa' sordo muda pa' que se juegan en los labios Estamos llegando a la del viquí Se ha quitado la parte de arriba Se ha quitado la parte de abajo Lleva cuatro trozos contentos, arriba, abajo, al centro, pa' dentro Oiga, señor presidente Oiga, señor presidente José María Hernández De toda su hipocresía y su chulería Alto estamos ya De todo queda vergüenza Para pagar un favor El villano, un pereto, su amigo Que han conseguido prosperidad Con la televisión a su servicio De pronto aprendió el oficio De tanto manipular Para un pelo de la vaca loca O el tema del submarino Que sirve de casonreo Es un gobernante impresentable Que no se siente culpable Por eso no mueve un dedo Ha insultado llamando con desprecio Tantropos y bocadillos No es la manifestación Pero abarcaremos la tortura Y aunque no nos desayuda Seguiremos en la brecha Aunque nos sintamos desamparados Casionados y engañados Por un tirano Que utiliza el yugo Y la flecha Yo no podía haber sido el relojero Yo no Estuve trabajando dos años de relojero Con la mirada inocente Con la mirada inocente Y sujeto de emoción Embelesado y traspuesto Se queda mirando la televisión Mi niño de cinco años Siente la curiosidad Se asoma el mundo por esa ventana Con muchas ganas de comprender Todo lo malo que le están contando La gente se está matando Pero él no sabe por qué Noticias de guerra y malos datos Imágenes de violencia Que le cambian su carita Y asustado se mete entre mis piernas Jugando sin darse cuenta El calor que necesita Dame el mando que apague la tele Y corre dile a tu madre Que quieres ser de mayor Médico torero y furbolita Yo quiero ser muchas cosas Me contesto de repente Lo importante es que sea un hombre entero Le den por puro al dinero Yo me conformo con que llega Para hacer buen A veces Desde que finalizara Lo de gran hermano Se ve en teñido de rubio Amuso fulano Aunque yo solo respeto Y es de respetar Yo digo con mi respeto Que tú sos una maricona Pero ahora resulta Que mi chiquillo Vaya compromiso También se ha teñido de rubio La madre le ha dado permiso Pero ahí no ha quedado la cosa Porque no se ha conformado Se ha teñido con perdón Hasta los pelos de los huevecitos Y yo como lo veo así Tanto bravito La próxima Navidad Te voy a colgarlo del arbolito Estoy mosegando a la del bikini Se ha quitado la parte de arriba Se ha quitado la parte de abajo Ya va muerto el cuerpo contento Arriba, abajo A centro, pa' dentro Cuando yo con mi parienta Hago los amores O dicho de otra manera Cuando hay coliflores Siempre tengo algún problema Con la orientación O no me llega a su sitio O se me queda por un temor Pero lo de ella sí que es más grave Y tiene delito Porque en el momento clave Se playa pegando gritos Aunque ya me ha prometido Que se va a quedar callar A no ser precisamente Cuando apostamos a los chiquillos Nos metimos en el cuarto A charlatillo Aguanto todo lo que pudo Y al final río Venga bolosillo Venga bolosillo Venga bolosillo Estoy mosegando a la del bikini Se ha quitado la parte de arriba Se ha quitado la parte de abajo Ya va muerto el cuerpo contento Arriba, abajo Al centro, pa' dentro Hoy se cumplen veinte años Desde que yo vine aquí Veinte años de mi vida Aunque yo no sea Antonio Martí Con sello de provinciano Al falla siempre acudir Pasando como mucha siligota A la que llaman La remontó Si nunca merece una buena nota Y listo para sentencia En plena preselección Que pena de no ser de lo bueno De no estar preparadito De no haber son mis deberes Que insolencia Que cara la mía Que eres el siligotero Sin hacer en la bahía Ya se demostró el año pasado Cuando vine de pirata Y con mucha sed de ron Y aunque el público se levantara Serían cuatro maras Que nadie se llama en gallo Algún día no llegará el momento Que solo presión de tiempo Aunque cantándose no pase otro vez De año En la orilla de la playa Mezcando con mi chambé Vive, pasa un submarino Con leca muy grande Y yo me fie Empecé a tirar de piedra Ya que ponía a tirer Más tarde me enteré Por la radio Que el submarino Se casarró Y ha encontrado Un técnico de Londres Y a mi primo Santorio Que trabaja en la Renault Han frijatapó Con un alambre Ya ha cerrado la cotilla Atacándole a una cova Porque pone la agua radiativa También está perdiendo aceite Igual que Pedro Armodóva Se han contaminado muchas especies Hay pulpo con doce patas Y escamas en el cazón Me subo con pelo en el pecho La gamba con de cabeza De un minuto Un infierno Hasta los ingreses de ese marquino Se inventan los pobresinos Que en vez de dos A la musión Tienen cuatro puertos Más tarde Vaya como está tu campaña Con el famoseo Estelio de personaje Es un cazondeo Es un cazondeo La cosa da Jesús Biela Y Antonio David O Econ Martínez Ares Belén Esteban Y Jesús Hay en Puerta Tierra En la Joraleja Un follón de aupa Porque han cogido a Tamala Desayando con el chupa Parece que la Bermúde Ha dejado al Granada El fuerte de la comparsa Cogió un cubano Y los dos se fueron El cali y la rosiquito Se la hicieron Verá que Paco Porra Va a enamorarse De Juan Rivero Me estoy mosegando A la del bikini Se ha quitado la parte de arriba Se ha quitado la parte de abajo Ya lo encuentro El cuerpo contento Arriba Abajo A centro Pa' dentro Hay gente que a los de ETA Llaman terroristas Incluso los mismos vacos Llaman activistas Les llamen como les llaman Al final es igual Fíjate que sin llamarlo Con la pistola Venió pa' acá Le llaman interno A que está en la casa Y ha puesto la bomba Como si estuviera interno En un colegio de ronda Le llaman nacionalista En Madrid Y en Perpiñán Le llaman independentista A los pistoleros Que te recrutan Le llaman eso Del tiro En la nuca Pero aquí en Andalucía Se llama Nijo de la gran puta Se ha quitado la parte de abajo Se ha quitado la parte de abajo Ya lo encuentro Corpo concedo Arriba Abajo A centro Pa' en ro 10 de la mañana, u que madrugó, ha sonado el despertador El 20 de agosto, aprieta el calor, el día de playa comenzó Me levanto y empiezo a correr las cortinas, me he puesto otra vez ¡Ah! Venga canalla, es mi mujer, que nos vamos a la playa, levántate Mientras tú te levantabas, he recogido el salón, he llenado ya los bolsos y lo he preparado todo La nevera, la toalla, la silla y el flotado, y tú sigues con los huevos aplastados en el sillón Le dije cariño, basta de reproche, que yo siempre voy por el coche Con oscura playita, la mar de mona, que está desde mi casa como una ola Creo que tiene un silingo que es importante, que hasta los camareros si le combate O vaya un silinguito más elegante, pero cuando llego, vaya una sorpresa No hay ni camarero, y está tomate lleno con presa Hay un cajuchín, canta que repete, y todas las moscas traigo pa' acá de la venta de pesos Tiro por aquí, tiro por allá, tiro por morir, y vuelvo pa' acá Coño, quiero decir caño, que aquí en los caños me quedo ya Quiero que sí, ay, que sí, que no, que en el silingo te espero yo Quiero que sí, ay, que sí, que no, que yo he venido a encargar arroz Pasando tu soledad, una tarde de levante Yo te vi con el turbante, y dos pimientos delante La cara como un sabringue, y la espalda llena hongo Y los pelos del mondongo, asomando por la ingle Los puntos de la cesárea, que pulo como una arra Y le di arte la barra, que trompea a esa muchacha, ¿no? Uy, que de gente, algo ha tenido que pasar Eso es que alguien, se ha debido de ahogar Con más gente, con tanta gente, se va a acabar de avisar Traéndolo para el chiringuito, que lo vamos a reanimar Moviéndole las manos, soplándole la boca Un movimiento fuerte Y ahora todos, todos lo intentamos otra vez Así, así, moviéndole las manos Así, así, soplándole la boca Así, así, un movimiento fuerte Ya está tío nuevo, pa' correr por ahí Venga, venga De acá, mi bolsito Venga, venga Vite con el bolsito Venga, venga Venga pa' la barra Este te aprovecha ya en cualquier ocasión Hay un venda de la vida Centrado por su novia Que son de lo broño Ha cogido un cubito Le está asando agua Por toda la espalda Y el asado, la crema El asado, el aceite y el bronceador Yo miré al de la barra El tiempo va Y tú vas al arroz Y el arroz lo está preparando el set Va más lento que la tovia de Jerez Y además también Como un pudo poniendo vino pa' aquí Para, para, para Como un siente Jerez Como un pudo se pico al que diga así Yo fui al corte y gré a comprar en la red Tu sombrero De paja Yo soy un tigón Que hace un tigón Yo soy un tigón De playa Voy a empezar a liar Y me voy a tirar A sobre la toalla De frente a de perfil Parezco un figurín La niña se desmaya No lo puedo evitar Si yo soy un tigón Soy un tigón De playa Que limón Que limonero En tole me gusta más Un ingles Y oye, y un gitano Y oye, y un gitano Y oye, y un gitano Un saquepeja preta En huele y papa El burco que tiene el bañador En la banana En la banana El burco que tiene el bañador En la banana Sí, señor Mirador Oye Suenan ya Nuestro clase Que bebe tanta cerveza Porque yo me pongo carioco perdido El pintito y la vidra No vea el puntito que tengo cogido Cumpleza cualquiera Lo deja de piedra Verán cuando luego Venga la palestra Ya vienes acá Han cerrado la silla Y vienen dispuestas Llevarme a la guía Pues yo no me muevo De este sinidito Aunque mi mujer Se ponga de rodillas Que nos ven aquí Que nos ven ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir? Ya sé Que ahí está Un grifo nuevo De cerveza Que holandesa Si es buena Dame la verdad Dame la ya Que me la beba Si es buena Dame la verdad Dame la ya Que me la beba Ay, ay, ay Ay, Jesúsito Tiene el verano Dos abuelas Tiene el fernin El posado De chiringuito Cuando te quieras divertir No te vayas a confundir No me cae nunca tu cabeza El carnaval Y la tristeza Y sin agonia No te vayas a cenar Cuando la calle Estén penas Pues montarte en tu cilinguito Y todo el mundo a disfrutar Yo inventaré mi tipo Yo pintaré mi cara Pared de carnaval Pared de carnaval Yo inventaré mi tipo Yo pintaré mi cara Pared de carnaval Pared de carnaval Bueno pues así finaliza el popurril Chirigota Chirigota